¿Cómo estás, Brisa? Muy bien, muy feliz de estar acá. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación y por entenderme. La verdad que pasaron muchas cosas, pero ya estamos acá. Bueno, contame un poquito de tu trayectoria. ¿Y qué más o menos querés que te cuente? Porque tengo mucho para contar. Bueno, hacemos como un repaso. Brisa es nacida y criada en mi pueblo, en Gobernador Garmendia. Y uno siempre dice, no nos olvidamos de donde venimos. Jamás, jamás. Pero desde muy chiquitita ya ha incursionado ella con su familia, con mamá. Un besito para mi gran amiga Mirta, que nos está mirando. Un beso para mi mami, para toda mi familia y para todo nuestro pueblo que nos está mirando. Así es. Bueno, empezaste de muy chiquitita. Sí, muy pequeña. ¿Cómo nació el amor por la música? En realidad yo te puedo decir que desde muy chiquita fue como que mi enamoramiento por la música, ya que cuando estaba en el colegio, en la escuela, participaba en absolutamente todos los actos. ¿En la escuela? Literal, o sea, en todos los actos. 58 de Garmendia. Así es. La escuela número 58. Literal, yo ya tenía todos los números y las profes siempre querían que actúe. Y yo también era súper como que siempre dedicada, era muy dedicada también. Y quería participar, quería estar ahí. Y bueno, hasta que llegó en mi sexto año, pasaron muchas cosas también y decidí como que dar el siguiente nivel porque todas mis profes le decían a mi mami que me lleve a otros lugares para que empiece a practicar, como para perfeccionarme de alguna manera. Entonces fue como que le dije a mi mami, mami, yo quiero estudiar, quiero ser cantante. Mi mami, claro, quiero estudiar, quiero ser cantante, quiero prepararme bien. Y mi mami dijo, pero hija, que esto, que sos chica, porque tenía 11 años cuando yo le dije esto. Entonces a mis 12 años estuve interna en el colegio del Mercedes Pacheco hasta tres años después que mi familia se vino para acá. Fue mucha lucha, mucho estudio hasta que terminé y ahí hice mi carrera como modelo que también estuve siendo reina provincial y nacional del Bicentenario. Pasé por cantar folclore a los 13 desde Garmendia, ya representando la comuna, con Diego Paz, con todos los chicos que hacen música desde muy chicos que yo los admiro. Les mando un beso también a ellos que fueron los primeros en darme la oportunidad de decir, sí, vamos con tu talento. Entonces, bueno, empecé a cantar folclore, después seguí cantando cumbia porque la banda se separó y bueno, yo seguí estudiando obviamente en San Miguel de idas y vueltas hasta que hoy en día me decidí en hacer mi música y la verdad que tengo mucho apoyo, estoy trabajando un montón en mis redes sociales que hoy es tan importante. Sí, hoy las redes sociales... Y bueno, más allá de eso, porque amo lo que hago, amo muchísimo la música y siento que es parte de mí, yo no sé qué haría sin la música, literal. Bueno, ahí estamos mostrando imágenes, porque estás presentando tu nuevo EP. Mi nuevo EP y mi sencillo, en realidad, este sencillo que estamos escuchando ahora se llama Flow Matón, que salió hace unos días. Acá estamos en el Cadillal, estuvimos en la Plaza Independencia y estuvimos en Tafi Viejo, que la intendencia de Tafi Viejo nos dio la oportunidad de poder grabar en el mercado y de grabar el reloj de Ámsterdam. Ay, no, es tremendo lo del reloj, ¿no? Y aparece acá en el videoclip, así que para mí es un orgullo y estoy muy agradecida con todas las personas, con el equipo de baile también que estuvo ahí presente. Quiero aclarar que los chicos que están ahí no es porque sean bailarines que han sido pagados ni nada, sino que han sido bailarines que dijeron... Porque yo hice un video en mis redes pidiendo que todos los bailarines y artistas que quieran participar en ese día del video eran bienvenidos y bueno, todos los chicos que están ahí fueron... También es una manera de ayudar a los bailarines. Sí, sí es, de verdad, la verdad que siento que la unión hace la fuerza, entonces combinar el arte de todas las maneras es hermoso. Es hermoso, qué divino eso. Bueno, y ya en minutos vas a cantar, vas a cantar en vivo acá y bueno, desde muy pequeñita que se vino desde Gobernador de Armendia, inició todo, está haciendo toda su carrera porque tiene 24 años, esto recién comienza y la verdad que en este ambiente siempre tiene que existir el respeto. Así es, totalmente. Todas las cosas, el amor y la pasión. Y la humildad. Y la humildad sobre todas las cosas. Así es, sí, sí. Bueno, ¿tenés familia? ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo dos hermanitos, Nasa y Santi, y bueno, mis papás, que los amo muchísimo, que siempre me han apoyado desde muy chiquitita, en especial mi mami, que siempre fue como que la que andaba... ¿Escribiste la canción con Mirta? Sí, Mirta. ¿Fue un tal vez? ¿La primera canción? Mi mami le gustaba la música, como la verdad, sí sabrás que le gustaba mucho la música desde chica, y ella estuvo en bandas de cumbia y toda la cuestión cuando era más chica. Y mi primer canción que hice con ella, porque ella fue la que me incentivó y me dijo, sí sabés escribir, sí, tenés de confianza que lo podés hacer. Y empezamos a hacer una canción que era como una mezcla de Karina con Ángela. Ya no quiero nada de lo que me dabas. Ese tema fue como que una escritura que hicimos con mi mami, y creo que si no mal recuerdo, eran los 14 años. Entonces fue como que... Bueno, estudiaste también marketing, me dijiste. Sí, estudié marketing, hice un curso de marketing. ¿Manejás tus redes? Manejo mis propias redes, ayer llegamos a los 100.000 seguidores, todo orgánico, gracias a Dios. Y bueno, no, muy feliz, muy feliz porque estoy notando mucho apoyo en la gente, en lo que es la música. Estamos trabajando también para mejorar, porque lo que más me interesa es que la gente se identifique, que hay que trabajar mucho. Hoy es más difícil quizás para los artistas que trabajan. Independientes. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, es así, esto es lucharla. Gracias.